Yo me llamo Guadalupe Santa María Cruz y le agradezco dibujando mañana el apoyo que le ha dado a las fundaciones vendo en el Tiangui Repausada, pero la mera verdad no me alcanzaba o mis hijos, pues no pues la mera verdad, así como que tenía tristeza porque mis hijos estaban enfermos o así y no tenía la posibilidad de cómo solucionar ese problema económicamente o mi hija no quería echarle ganas a la escuela y pues yo sentía frustración de qué poder hacer y gracias a este centro de CEDIC, pues ahora ellos le echan más ganas y me dan armas con qué motivarlos. En Job, en lo de salud, pues la mera verdad, nos ayudan con el medicamento y en Santa María con la comida, o sea la comida que ahí les dan es nutritiva, gracias a Dibujando Mañana.